Hola amores, bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos, vamos a hablar del capítulo 43, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 42. Les informa a las parejas que han ganado en sus últimas pruebas que van a tener que darlo todo en una pista de fuego para no ir a hacerle compañía ni a los celeste ni a los vino tinto al inframundo. También les comenta que Mariana por recomendación médica no puede competir y le toca competir a Ricky solo. Vimos que la primera ronda la jugó Ricky y Cristian. Los ganadores fueron el equipo rojo y de una vez se fueron para la aldea. Luego se enfrentaron los azules y los verdes y los ganadores fueron los azules. Luego los rosas y los amarillos y los ganadores fueron los rosados que se fueron directamente para la aldea. Rodell además comenta que por más que lo intente no lo verán caer, ya que los demás compañeros están diciendo que ellos están haciendo trampa porque les ha ido muy bien en las últimas pruebas. Mientras que Lucy lo tranquiliza y le dice que no se ponga a pensar en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!